Bien, seguimos en Irma Curtó, criadero Carini de Escuela de Destruamiento con su propietario, don Manuel Curtó. Queríamos saber cómo ha nacido este fantástico proyecto, cómo nació. Bueno, nació sin pensarlo, ¿no? Hace ya muchos años. Yo quería vivir en el campo y en la ciudad, quería dedicarme a la cría de animales, no sabía cuáles, tenía mucha afición a los perros. Y empecé con el tema de los perros como afición y sigo, aparte de ser un negocio como otro cualquiera, pero realmente el motivo es la afición que me mueve, ¿no? Hacia los perros y la distramiento. ¿Usted cría y comercializa? Bueno, comercializa no. ¿Y manda perros a todas las partes del mundo? Bueno, nosotros siempre, desde que empezamos, desde que empecé, es cría y selección del Presa Canario y del Pasto Alemán, básicamente. Bueno, se ha interesado muchísimo el aficionado de otros países, como es Francia, Holanda, Bélgica, bueno, todos los países europeos, incluso Japón, Estados Unidos, Canadá, América Latina, mucho, llaman muchísimo. Y han comprado perros, no solamente en nuestro criadero, o sea, han exportado perros desde Canarias a todos los países, pienso yo. Pues yo recuerdo un profesor norteamericano que vino con la esposa y los hijos de Washington, y vino expresamente para estudiar el tema del Presa Canario. Y en este momento está terminando un libro muy completo sobre los molosos en general, donde ha incluido al Presa Canario, ¿no? De Italia vinieron exclusivamente a hacer un reportaje, el primer reportaje de la historia del Presa Canario lo hicieron los italianos, que en este momento publican una revista, pues, francamente interesante, que se titula, o se llama, Cánida Presa. Por fin, una empresa canaria, bueno, un centro de cría de animales que los trata como deben, están todos perfectamente, muy limpios, así es como se debe hacer, ¿no? Bueno, a mí me parece que la persona que lleva años en la cría y selección y adiestramiento de perros, sea del Presa Canario, del Majorero o de otras razas, es porque realmente le gusta. Aparte de que viva de eso o no, es porque le gusta. Si no le gustara, no aguantaría. Podría iniciar ese trabajo, iniciarse en él y luego abandonar. El que sigue un año y otro y otro y otro y va progresando, no solamente en el aspecto comercial, sino en los conocimientos, pues, es porque hay afición. ¿Y todas las personas que se quieran poner en contacto con Irene Macurto, qué deben hacer? Bueno, pueden dirigirse a nosotros. De todas maneras, en el periódico El Día llevamos 26 años anunciándonos. Pueden llamar al teléfono 637388 y aquí nos encontrarán siempre al pie del cañón, trabajando. ¿Y don Manuel, usted de qué va? Pues yo voy de amante de la naturaleza, de amante de los animales en general. No solamente me entusiasman los perros, me entusiasman los caballos, me entusiasman las cabras, yo he tenido bastantes cabras aquí. Me entusiasman las gallinas, me entusiasman los conejos, me entusiasman todos los animales en general. Un pequeño perro de solo 10 meses, Dios mío, pero es noble, muy noble. Es noble, pero bueno, ya lo vimos antes. Coméntenos un poquito de qué es lo que, las pruebas que vamos a hacer con los perros. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente al adiestramiento civil. Y el adiestramiento civil es, se puede interpretar de muchas maneras. Yo tengo mi particular manera de entender el adiestramiento civil. Yo trabajo los perros de manera que vayan al ataque y que no suelten a la persona hasta que yo no llego. Hay otros adiestradores que les obligan a distancia a soltarlo. Yo no, jamás. El perro tiene que esperar a soltar a la presa hasta que yo llego. Hemos visto a este perro, Grey, que tiene ahora 10 meses y medio aproximadamente, que lo estamos iniciando, promete, porque es un perro valiente. Luego hemos visto una perra pastoralemana que los padres los vendí yo. Es muy buena, trabaja muy bien. Hay que tener en cuenta que nosotros no hemos estado sacando perros adiestrados completamente. Simplemente, porque me parecería una cosa artificial, ¿no? De cara al público, simplemente he querido mostrar cómo se trabaja un perro. Perros que están, bueno, más o menos trabajados en ataque, en persecución, en búsqueda del individuo, sin estar robotizados, porque con tendencia se les robotiza. Y luego, ante un caso de emergencia que hace falta que el perro funcione, pues no funcionan, ¿no? Yo me he encontrado con muy pocos perros de presa, canarios, que tengan esa firmeza de carácter. No solamente que ladren, sino que vayan a por una persona cuando se les manda, un supuesto delincuente, y que vayan sin ningún tipo de reserva, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Y la verdad que sigo con este trabajo que lo está haciendo fundamental, muy, muy bien, claro, después de 27 años y aparte lo que nos encanta es que cuidan muy bien a los animales.